Antes del TSG sean bienvenidos a la final de Fukuoka De la Champion League Japonesa Así que vámonos a ver combatazos de cartitas Pokémon Let's go porque ya estamos aquí Y nos vamos a ver Shingarasos de cartitas Pokémon Te recuerdo que tienes el 5% de descuento en ptsgostore.com Si utilizas el código MrToro5 5% de descuento también en All Games Y esperamos mientras los jugadores se preparan Me dimos un croma así medio fake Para no molestar tanto en la partida Like 2 para más contenido de cartitas Pokémon Yo soy MrToroTCG Y que se armen los chingarasos Por favor porque se viene Lugia vs Arceus Bullpix Let's go Y como ya lo mencionábamos Arceus renace Y Lugia también Lugia con la presencia de Minchino Y Arceus con la presencia de Bullpix Y aquí no está la Hacienda Blanca Cima No hay corte de habilidades Así que esto está bueno Tengo que ver algo acá para tapar después Voy a poner algo verde Like 2 para más contenido de cartas Pokémon Mientras se tean los mazos Los jugadores El que está jugando con Lugia Vistar Es Daizy Daizuke Kubo Y quien está jugando con Arceus Bullpix De Alola es Shintaro Fukui En esta final Máster De Fukuoka Tengo que estar mirando el nombre constantemente Porque no me acuerdo el nombre Ahí Se tean Lindos protectores Que en parte Que en parte Que se armen los chingarazos De cartas está Pokémon Let's go Se viene Se viene Vayan por papitas bebidas Aunque no se eligen tanto Porque Estos combates Creo que son El mejor de uno Vemos un poquito De premios Por parte De Lugia De Cubo Tiene Energía Regalo Jet Energy Energía Que protege de los efectos De los ataques Ultra Bola Super Bowl Y Boss Order Vamos a ver Que tienen los premios Fukui Un poquito de Mulligan Un poquito de Mulligan Nunca viene mal Má para Lugia Que necesita Conseguir cositas en mano Está interesante el combate Va a estar interesante el combate Porque Si Arceus Consigue setear al Vulpix De Alola Obligaría Que el único atacante De Lugia Fuera Minchino Ahora Si no logra setear al Vulpix Es complejo el match Para Arceus Contra Lugia Porque el Lugia Vistar Llega a números Para debilitar al Arceus V Arceus Vistar Otro Mulligan más Ok Vamos a bausar Y cuando empiecen Le damos play Y ya tenemos premios Por parte De Fukui Tiene a Turro Energía Agüita Un cambio Arceus Arceus Ya están listos los jugadores Están listos los premios Los jueces en la mesa La cámara flotando Ahí enfocan Enfocan a Los participantes Cubo Tranquilo Se viene Se viene La final De la Champion League Ahí está Fukui Arceus Ahí los presentadores Hola Y que empiecen los chingarazos De cartitas Pokémon Inicia Fukui Con nido Con nido Arceus Ya en el puesto de activo Opa Ey Ahí Tengo que bajar un poquito Ahí sí Ok Busca Que busca Va por otro Arceus Lo más seguro Me muestran donados los premios Por si no los he visto al principio Voy a tener las listas a mano Por si acaso Para saber que con qué Con cuántas cartas juega cada uno Un revuelve que revuelve Por otro Arceus Era lógico Con cuatro Arceus Uno en los premios Quedan tres Dos en juego Mientras que Lugia parte con Minchino Minchino Siempre se me mezclan Se me mezclan los Energía turbo Y pasa el turnio Turno Para Cubo Aroma Captura Lanza la monedita Caracruz Caracruz No sé Caral Al parecer Va por un Pokémon evolucionado Buscar los Arceus Y tratar de descartarlo Con la Ultra Bola Es una buena estrategia Para descartar Cubo Tiene cuatro Ultra Bolas Y Serena Serena Morena Así que Tres Ultra Bolas Tiene Uno está en los premios La primera búsqueda Siempre un poquito Más lentina Porque sirve Para revisar El mazo Para ver que tiene Va por Archeus Se viene la Ultra Bola Hyper Ball Se va la Archeus Y se va la investigación Del profesor Buscando al Lugia Lo bueno Es que Arceus No debilita al Lugia De un hit Va por otro Archeus Va por otro Archeus Verdad que No necesita Buscar al Lugia El ataque del Minchino Lo hace Minchino De Astros Brillantes Por si acaso Si quieren conseguirlo Vayan Rapidito Porque Dentro de poco Ya Van a volar Creo que tengo Guardar el Places De Minchinos Va por Serena Descartando Dos cartitas No basta Tener cinco Energía Regalo Para el Minchino Y ataca Va por doble Lugia O un solo Lugia O un Lugia Snorlax Lugia Minchino Quiere pelear Con Minchino Opa Me gusta la idea Me Me llama la atención La idea Vale Turno Para Arceus Difícil Decisión Le pega Lugia Baja el Bullpix Los City Puede ser Pero Lugia También puede llegar A debilitar A Bullpix De Vistar O al V Por lo menos Le pide La pila Descarte La revisa Ahí está La ultra bola Que jugó Que harían Ustedes Arceus Arceus Pues Erin Para ver Los objetos Arceus Vistar Erin Le pide La mano Se va La ultra bola Descartada Vistar Power Va por Energía Wittas De Ugu The Guardian Para aguantar El ataque Del Lugia Ya jugó Partidario Una sola Una sola Ocar Son dos Ahí está La segunda Un revuelo Como jugador De Yugi No baraja Mucho Porque Va a buscar Energía Con el Arceus KO Cae el primer Minchino Robasta Tener Seis cartitas Va a cargar Al Arceus Y al Vulpix Dos Dos Uno Dos Para el Arceus Uno Va al Vulpix Vulpix Puede pegar Con la Turbo No hay problema Primer Premio Dejen su pulgar Arriba Para que Desaigamos Más contenido De cartitas Pokémon Aparece Otro Lugia Tiene que ¿A qué Manda Adelante? Ah Tiene que robar Primero con la GIF Y luego Mándale a un Pokémon Adelante Manda Lugia Inicia Turno Ey La energía Regalo Está re buena Está re buena La única cosa Que podría quitar Energía Sería El El Giacomo El Anan Energía Turbina Para Lugia La Yono De la Suerte De la Muerte Va a Bajar Snorlax Snorlax A la Banca Ay Oh No Yono 5 Para 4 5 Cartitas Para Shintaro No 4 Cartitas Para Shintaro 5 Para Cubo Uy Aparece Lugia Vistar Top De Quedísimo Con Es Yono Que Suerte Se viene Vistar Power Para Renacer A los Archeops Están Los Dos Están Los Dos Archeops Llegan A la Banca Sin Pasar Por El Fósil Ni Por El Archen Esa Es La Ventaja Del Vistar Power Del Lugia Habilidad Del Primer Archeops Para Cargar Al Lugia B No Salió Min Chinchino Chinchino Ahora Lugia Estaría Pegando De 200 Punto De Daño No es Malo No Menos Porque Tiene La Big Guardian Regalo Big Guardian Ahora Arceo Se está Pegando De 40 De 50 Menos Segundo Archeops Para Cargarle Snorlax Al Minchino Al Minchino Opa Una Energía Porque Si quiere Ir por El Minchino Que le De Cartas Por Lo Menos Por Energía Regalo Me Gusta Cuatro Copias Juega Ese Fue Una Hay Dos En Juego Tres Queda Una Y Están Los Premios Pum Pega Lugia Daño Reducido Por La Turbo Y Por La Big Guardian 50 Menos 50 Menos 50 Menos Bueno Con dos Hit Igual Debilita Arceus Pase Lo Que Pase Se Puede Venir Sharon Curse O Boss Order Paga Coste De Retirada Arceus Adelante Energía De Manito Energía Turbo Para El Snor No Para Minchino ¿Por qué No fue Para Un Arceus Pum Que Joe Otro Premios Cuatro Premios Para Shintaro Y Ahora Cargar Al Bullpix No Hay Energías No Me La Conté Es Que No Tiene Energías Mi Bro Ah No Si Si Había Una En Cualquier Momento Es Arceus Se Pueden Ir Para La Mano Con El Cheren Curse Turno Para Hugo Lugia Adelante Lugia Tiene que Pegarnos Está Cómodo Ahí No le Pasa Nada No No Lo Molestan Inicia El Turno Aroma Capturing Ya se Van Nidos Se Nidos Don Minchinos Que Uno Y Por Por Visto Lugia No Tiene Caña Como Para Recuperar Los Minchinos Así Que No 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 Creo Que Bueno Si Minchino Que Ve Arceus Minchino Que Quiere Debilitar Ah Salió Evolución Vale Va Lugia Lugia Promo Por eso Tiene un Arte Distinto Pero Hace Lo Mesmo Tiene Cuidado Con El Bull Pick Star De Hecho Le Conviene No Evolucionar A Lugia B Y Pegarle Con El Podría Pegarle Con El Mimo Lugia B Al Bull Picks De Dos Hit Igual Cae Puede Ser Una Opción Así Que Logra Conseguir Un Ataque Si El Bull Pick Vistar Emetiendo Presión De A Poquitos El Bull Picks Aunque No Haga Nada Genera Supresión Loco Shona Le pide El Descarte Y Ataque De Lugia De 50 Menos Serene Se Deshace Del Bull Picks De Alola No Hay Escudo Bien Pensada La Serena Para El Bull Picks Es Como Tiene Cuatro Boss Order Serena Carta Que Se Estaba Viendo En Menos Cantidad Por El Hecho De De Que Cada Vez Hay Más Pokémon EX Y La Serena No Trae Pokémon EX Adelante Solamente Los Pokémon V Así Que Bro Mucho Registro De Descarte Por Parte De Arceus Tratando Hacer Memoria Sacando Cálculos De Cuántas Energías Van Segundo Bullpicks Puede ser Se va Bullpicks Y Bullpick Y Vistar Juega 2-2 Juega 2-2 Bullpick Y Vistar No va a aparecer En esta final Y parece que Minchino Tampoco Menos más Que no la pose En la miniatura Un poquito De agüita De Wugoo También Ultra Bola Buscando Al Arceus Ataca Pum 200 No 200 Menos Se pega De 200 Y daño Reducido De 50 Son 150 Bueno Estoy pegando De 150 Con 4 Energías Bro Habilidad De Larcheops Para cargar Al Lugia Para cargar Al Snorlax ¿A quién Encargará Cubo? Es bueno Saberse El nombre De los jugadores Está bueno Está bueno Saberse El nombre Para Lugia Opa Pero Toro Si aparece Will Red Revienta Todos los Arceus No Porque no Tiene Will Red Podría ser Una incorporación También Will Red Que no Rota Aparece Lugia Vistar Jet Energy Se va Para adelante Salvando A su Compañero El Promo Salvando El De Expansión Investigación De Profesor No Super Bola Estoy tapando La pila Descartes Que soy Bobito Es que ahí Voy a tapar Los premios ¿Dónde Te pongo Sponsor? Acá Acá Molesta menos No es que El sponsor Moleste Ojo Acá Porque acá No sé Acá Shintaro No está poniendo Nada Vale Y ataca Lugia Aparece Minchino Está pegando De 50 Menos No De 20 Menos Nada Ahí debilitó Lugia Y quedando A dos premios Solamente A rango De un posorder A una serena No he visto Que descartara Ninguna De las dos Le queda Una serena Y dos posorder No juega Countercatcher Ni Premium Premiercatcher Tampoco A ver Seguire Ninja Un poquito Tarde Como para Acelerarse Cañita A recuperar Arceus Y energías Ultrabola Va por el Arceus No es así No es así Porque no más Jueguen Juega No más Mi bro Vale Ataca De 180 80 Turnos Y hay Voz order Esto se acaba Voz order Al Arceus Un que yo Y se acabó Y se acabó Y los Minchinos Y los Minchinos Mutis Y los Vulpix Vistar Mutis Fue Un Meta Previo A todo Lo anteriormente Conocido Fue un Clásico Lugia Versus Arceus Y ahí Está Emocionadísimo Kubo Felicitaciones A Kubo Y a Shindaro Por llegar A esta Linda Instancia Gracias A ti Por ver El Combate Deja Tu pulgar Arriba Suscríbete Si no Estás Suscrito Fue rapidito Ey Me quedé con ganas De más Así que yo cacho Que Vamos a empezar El directo Ahora Porque ya tenemos Grabada la final Y nos vamos A ver unos Combatitos Japoneses Así que Activa la campanita Para que no te pierdas Ningún contenido De cartitas Pokémon Yo soy Mr. Toro TSG Se ve raro El croma Así Tendría que Achicar el plano O agrandarlo ¿Cierto? Se ve rarino Pero bueno Les recuerdo Que tienen El 5% De descuento En Ptsg Store .com Si utilizan El código Mr. Toro 5 Y 5% De descuento En Only Games Ya Eso Ganó Lugia Fue una final Rápida Hay que Lugia Pega Bueno Y no Nunca fue Por los Archos Le dio Un susto El seminchino Ya Eso Esa fue La final De la champion Un poquito Agridulce Yo quería Ver Minchino Contra Mulpix Para que sea Un poquito Más peleado Pero Nel Perro Para hacer También La serena Para traer Los Pokémon V No Y V Y debilitarlos Como Luminion Rotom Y Lugia Llega Son números Para debilitarlos Así que Está bien pensado Lugia Like Para más contenido Que ahorita Pokémon Chau